Hemos batallado muchísimo, a veces nos discriminaban, a veces no nos querían atender. Muchas veces he visto cómo batallaban mis compañeras en los hospitales, incluso en el hospitalito de Zapopan. Y me daba pesar, me sentía muy mal. ¿Por qué? Porque todos valemos lo mismo. Pagando una deuda histórica, el municipio de Zapopan firmó un convenio para brindar atención médica gratuita a más de 14 mil personas que pertenecen a 11 pueblos originarios. Me da mucho gusto que ahora se estén abriendo las puertas. Después de tanto caminar, ahora estoy viendo todo el apoyo que se nos va a dar. Podrán acudir a instalaciones de Cruz Verde y al hospitalito, donde les brindarán atención en áreas como de urgencias, consultas, laboratorios y rayos X. Yo quisiera invitarlos, no vayan cuando tengan una urgencia, sino también háganlo de forma preventiva para atender su salud. Se les pide que lleven una carta de pertenencia expedida por la Comisión Estatal Indígena, comprobante de domicilio y una identificación oficial. Si por algún caso alguna persona requiere un servicio de salud y en ese momento no tiene todavía sus requisitos completos y lo ha tramitado, en ese momento se le va a atender gratuitamente, no habrá ningún problema. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.